Música Creo que estos chicos encontraron un muy buen uso para esos laptops antiguos. Hola, soy Karina y hoy en Telurica un lector digital de recetas, un espejo interactivo y además el perfume ahora viene en pastilla. Quick and easy. So incredible. And let's wait. Ok. And the next step. Se ha inventado el lector digital de recetas. El Denny Digital Receipt Reader permite que ya no tengas tantos problemas en la cocina. Te brinda más de 2.500 recetas y además es anti derrames. Así que si a ti se te quemaba hasta el arroz, es un buen momento para que empieces. Música Wow, que gran moto. Y lo digo literalmente. Como el ingenio de estos chicos pueden hacer cosas como esas. Y hablando de ingenio, hemos leído en el blog Marcianos que Alpa y Casal ha inventado un espejo interactivo al tacto. Así lo tocas y cosas increíbles pueden pasar. Miremos este videito. Música 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 ¿Sueles causar ese efecto cuando haces deporte o cuando te quitas los zapatos? No te preocupes que aquí está la solución. Hemos leído en noticias interesantes que en Brasil se inventó la píldora perfume. Se supone que es una pastilla que te la tomas y tu sudor va a oler a lavanda. Así es, los gimnasios, los buses y cualquier otro lugar ya no vas a tener que soportar a nadie que apeste literalmente a sudor. La pregunta es, ¿será saludable? ¿Ustedes qué opinan? ¿Te quedaste con las ganas de ver qué otras cosas se podían hacer con laptops usadas o viejas, tal como vimos al inicio? Pues aquí está. Son muy originales, pero ¿cuántas de estas laptops pueden tener un mejor uso en África o en algunos pueblitos de la sierra? Telúrica regresa mañana. Mientras tanto, puedes seguir revisando los videos y agregando también en nuestros canales de telúrica.com. Y no te olvides, sigue blogueando. Chao. Chao. Baby, 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 baby.